¡Suscríbete al canal! Sí, me gustó. Lo que pasa es que vos organizás todo y me lo tirás así. Bueno, ¿qué importa? ¿Quién organiza? Javier y Abril pueden estar con nosotros. Estamos todos juntos, ¿entendés? ¿Por qué no bajás un poquito a tierra y pensás, la plata? Bueno, Fernando y yo tenemos un poco de plata. Después de lo que le pagamos al padre y con la plata que nos quedó del departamento, bueno, eso es un poquito. Y además vos podés poner unos pesos, ¿no? Ah, o sea que yo soy socia. Y por supuesto, ¿qué querés ser mi empleada? No, no, bueno, está bien. ¿Vos qué creés que con esa plata nos alcanza? Ah, si no pedimos un préstamo. Ah, pero la señorita tiene todo calculado ya. Todo, todo calculado. Lo único que me falta es que mi hermana me dé un empujón. Esperá un poquito, ¿me lo dejás digerir a la idea? Pero sí, cómo no, tenés dos horas. Como si te hubieras comido un sándwich. ¿Sabés que sos una tarada? Escuchame una cosita nomás, un detalle. ¿Vos te diste cuenta que poner un restaurante ahí es hacerle la competencia a Scarpelli? Pero a mí qué me importa, Scarpelli. Lo único que sé es que nosotros estamos mal económicamente. Y esto es lo único que nos puede salvar. Yo vine a pedirle disculpas y a decirle que estoy muy arrepentido por lo que hice. Está bien, Diego. La verdad es que me parece muy bien que te hayas arrepentido. Y sobre todo que le hayas dicho la verdad a tu papá. Bueno, si vas y le decís la verdad a los organizadores del torneo, está todo bien, ¿no? Sí, sí, ya mismo voy a ir. Bueno, entonces lo perdono. Muy bien. Bueno, a ver, desen un abrazo, che, vamos. Dale, da, va. Pobrecito, te vas a tener que cortar el pelo, ¿no? Mirá. No, no, ¿sabés que todavía me cuesta imaginarme cómo hacer un restaurante? Pero, Abril, concentrate un poquito que te lo estoy mostrando. Mirá, acá está la barra, ¿no? Sí. Acá está el pasillo que va a los baños y todas esas cosas. La cocina está acá porque es importante que la gente vea que nosotros no le escondemos nada cuando estamos cocinando. Las mesas están acá lo suficientemente juntitas como para que la gente no se sienta sola y lo suficientemente separados como para que no te sientas invadido con el de al lado, que lo escuchás y qué sé yo. Entonces, lo que es muy importante es sector fumadores y no fumadores. Ah, sí. ¿Está bien? Sí, la verdad que ahora me resulta un poco más fácil. Me lo puedo imaginar más. ¿Y cómo no te lo vas a poder imaginar? Te lo estoy dibujando, Abril. La imaginación tuya es un desastre. ¿Qué? ¿Y qué menú tendríamos, por ejemplo? Y tendríamos un menú sano y rico, fundamentalmente. Después pastas. Pastas como cuáles. Y con aceite de oliva, albahaca, orégano. Mariscos. Pescados, mariscos. Qué rico. Después panqueques, dulces y salados. Y vamos a hacer el dulce de leche y la mermelada la vamos a hacer casera. Y el pan lo podríamos hornear nosotras. ¡El pan va muy bien! ¿Y sabés qué? Una cosa fundamental es que nos va a ir muy bien. Porque estamos juntas. Te quiero mucho, ¿no? Yo también. Bueno, y entonces... Pero la marcaría nos va a alcanzar, creo yo. Sí, claro. Mirá quién está ahí. Sí, sí. Yo tenía que hablar con ella del tema de Diego, pero no tengo ganas ahora. Bueno, nos rajamos, si querés. No, nos rajamos como si. ¿Nos vio? Y después con... ¡Ay, ay, ay, ay! Mirá quién está ahí. Ah, escarpel. No lo mires, que yo no me lo quiero cruzar. ¿Nos vio? No, no, no. ¿Sí? Bueno, vení, vamos por ese lado. Sí, vamos. ¡Ah! ¡Oh, qué tal! No sabía vi. Claro, ya nos vio. Bueno, aguantamos yo le voy a dar una explicación por lo de Diego. Bueno. Esperá que le voy a decir que el hijo me vino a hablar, ¿sí? Si en un ratito no vengo, llamo a la policía. O sea, ¿qué digo? ¿Ya aclaró todo con vos y con Javier? Sí, sí. Me dijo que vos le habías pedido que por favor nos hable a cada uno de nosotros, que nos explicara todo, así que bueno, gracias. No, al contrario, no. Y aparte tengo que reconocerte que me equivoqué en defenderlo de esa manera. Y que vos tenías razón, puse las manos en el fuego, pero me quemé. Defendiste esas ultranzas a tu hijo de la misma manera que yo defendí a mi hermano. Estamos empatados. Estamos empatados. Uno a uno. Bueno. Bueno. Me están esperando, así que me quedo aquí. Sí, sí, a mí también me están esperando, está bien. Bueno. Chao. Todo bien. A lo mejor. Ok, chao. Chao. Hasta luego. Hasta luego. ¿Y? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? Ah, no, no, bien, bien. Hablamos de Javier, de Diego, los chicos. ¿Te contaste lo del restaurante? No, no, no me pareció que era el momento. Además, él va a ser nuestra competencia. Además, él va a ser nuestra competencia.